Una niñez feliz, pero con una pérdida que marcó la vida de Gabriel Soto a sus escasos nueve años. La de su madre, Elisa Díaz, a quien recuerda y recordará por siempre. Son huecos que siempre, nunca se llenan de una manera fácil. A pesar de que uno aprende, te digo, a vivir con eso, y eso a uno lo hace más sensible, creo que lo hace realmente valorar muchas de las cosas de la vida, y es nuevamente esta metáfora. No, el sufrimiento siempre te hace mejor ser humano, siempre te hace un ser humano mucho más humilde y mucho más, ahora sí que valorar las cosas que realmente tienen valor en la vida. ¿Tu tía fue la que estuvo contigo? Sí, mi tía, hermana de mi madre, con ella estuve un tiempo viviendo, y fue mi figura materna después de varios años de transición en mi vida. Cuando murió mi mamá me fue a vivir a Estados Unidos, a Texas. Entonces, bueno, ahí hubo como una separación con la familia de mi mamá, y cuando regresé me reencontré con ellos y me fui a vivir con mi tía, que es como mi figura materna. Ante la ausencia de su madre, el actor siempre contó con el apoyo y cariño de su padre Francisco, a quien trata de visitar con frecuencia. Creo que no debe haber sido nada fácil para mi papá, ¿no? Mi padre es una persona que me ha inculcado mucho la disciplina, y esa es una de las cosas que agradezco, porque en esta carrera se necesita mucha disciplina. En todos los aspectos de la vida, creo que una de las cualidades que tenemos que tener como seres humanos es la autodisciplina. Siempre el camino fácil es, ahora sí que, el más cómodo para recorrer, y siempre la disciplina requiere más esfuerzo, más trabajo, más dedicación, más sacrificio, pero finalmente es el que más te da tanto resultados como beneficios el día de mañana. Para hoy, Ara Saldívar. No sabía yo este detalle de él, pero sí es muy difícil, o sea, yo creo que perder a un padre sí es fuerte, pero perder a una madre debe ser terrible, desde niño, ¿no? Sí, pero ahí entra la labor importante de cuando un padre es buen padre, y entonces ha estado con él todo el tiempo, y lo enseñó a ser, por ejemplo, súper disciplinado, que es lo que dice que le ha servido hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!